Señor Presidente, autoridades presentes, nacionales e internacionales, Ministros de Estado, legisladores, intendentes, autoridades todas, pero fundamentalmente un saludo especial a la comunidad de Cardal y a todos los que nos visitan. Gracias por estar en este día tan especial. Sin duda hoy es un día que trasciende y que se cumple un hito importante en el país. Es un día donde se vuelve a reactivar el ferrocarril en Uruguay, con condiciones diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Pero es un hito que nos marca claramente un rumbo que el Uruguay todo lo tiene. Y cuando digo todo, me refiero a todos los uruguayos, sin mirar administraciones y sin mirar partidos políticos. Este es un año particular, donde en épocas electorales siempre buscamos las cosas que nos dividen. Pero hoy nos encontramos en un comienzo de apertura de algo que nos une. Y si hay algo que nos une a todos los uruguayos, a todos los partidos políticos, a todo el sistema político, y a los gobiernos que cada uno en su momento toma decisiones, son obras de infraestructura de desarrollo que superan cualquier periodo de gobierno. Eso tiene que quedar bien claro, porque no es algo nuevo en el Uruguay, y lo digo para los visitantes extranjeros. Uruguay tiene una característica propia, muy nuestra, que hay políticas nacionales, políticas de Estado, que es transversal a todos los partidos políticos. como lo fue, en su momento, la ley forestal, como lo fue la ley de puertos, como lo fue el recambio de la matriz energética, como lo es el ferrocarril central. Y como lo es también la apuesta decidida del sistema político uruguayo a un rumbo que nos es común a todos, y es que queremos generar oportunidades para nuestra gente, y el camino está marcado. Ese camino es el camino del desarrollo, del crecimiento, de la adecuación de nuestra infraestructura, y de las condiciones para que los inversores también vean en Uruguay una oportunidad, la misma oportunidad que queremos para nuestra gente. Esto hoy se da, créanme, en todo lo que he mencionado. ¿Se da por qué? Porque esto lo inició la administración anterior. Y eso está bueno que lo sepamos. Siempre ven los chicos a los políticos cuando se pelean. Pero está bueno que veamos cuando hay hilos conductores en cosas que nos superan a cualquier administración. Esta iniciativa que vino acompañada de una inversión importante para el Uruguay, como lo es la instalación de una nueva planta de celulosa, también llevó a complementar esa inversión con la mejora de la infraestructura ferroviaria. Y eso nos permitió hoy estar acá dando continuidad a ese proceso inicial que fue firmado en su momento por el presidente Vázquez. Y aprovecho a saludar, que me dijeron que está por acá, al ministro Rossi, a Álvaro García, autoridades que obviamente tomaron una decisión y que todo el sistema político acompañó, porque cuando estamos mirando lo que es beneficioso para todos, tenemos que mirar en conjunto un bien mayor, que es el de nuestra gente. Y esto es un ejemplo de ello. Pero para que el Uruguay siga desarrollándose, este gobierno no solamente ha finalizado o ha concluido esta etapa de la construcción de esta red ferroviaria muy particular, que obviamente nos llevó mucho esfuerzo, como se dijo. Porque es algo, una inversión muy elevada de la cual no estábamos acostumbrados y todos aprendimos, todos. Vemos a las empresas constructoras, una empresa francesa, otra empresa española, dos empresas uruguayas. Los que financian esta obra, que han estado acompañando y les agradecemos. a los técnicos del Ministerio de Transporte, quiero hacerle un agradecimiento especial a todo el equipo, a todo el órgano de Contralor, a los ingenieros, a todos los que hemos logrado sortear las dificultades que se nos iban planteando. También, cuando mencioné a las cuatro intendencias, debo hacer un agradecimiento especial. Porque cuando uno construye o realiza una obra de esta magnitud, genera molestias. Y es natural que así sea. Y en cada instancia, los intendentes nos planteaban los temas con mucha seriedad y mucho respeto, pero siempre pensando en ver cómo podemos solucionar un tropiezo que se va generando en cada lugar. Y eso es lo que hemos hecho. Quiero aclarar que nos quedan aún temas por resolver. Porque siempre, más allá de que la obra civil de la vía central está finalizada, nos quedan obras complementarias que tienen que ver con la mejor conectividad en algunos centros poblados, en lo que refiere a no afectar la movilidad en los barrios que estaban desacostumbrados de que el ferrocarril circulara nuevamente. Tan simple como eso. Pero en todo esto le hemos puesto mucho cariño. Porque queremos que Uruguay siga hacia adelante. Y cuando estas dificultades surgieron, obviamente nos superaron en los plazos proyectados. Nos superaron en los compromisos firmados por el gobierno nacional para con los tiempos. Nos superaron. Porque era una obra compleja. Pero en cada instancia hemos tenido una devolución de todas las partes para poder sumarse a este esfuerzo y poder concluirla. no puedo dejar de reconocer también la actitud asumida por la empresa UPM y lo debo agradecer especialmente para con el Uruguay todo y con esta obra en particular que nos permitió sobrellevar estas dificultades y a pesar de no haber cumplido con el acuerdo ROW UPM fueron muy benevolentes para con el país. ¿Eso qué significa? Significa que es una inversión que confía en Uruguay y no es menor. Y que confía también en que Uruguay tiene por delante fuertes desafíos. No nos podemos achicar por ser un país chico. Tenemos todo para crecer. Todo. En distintas áreas. y este gobierno ha entendido esto desde el primer día y me consta ello porque así lo ha transmitido el señor presidente. Uruguay siempre tiene que creer que podemos ir por más superarnos actualizarnos la tecnología incorporarla la capacidad de nuestra gente todo eso está dentro de proyectos como este como en otros proyectos que estamos ejecutando. recién venía de mi pueblo donde yo vivo acá muy cerca en Capurro y venía viendo la vía pegada a la ruta 77 y veíamos una vía en excelente estado y una ruta en reparación. De eso también se trata. Que la planificación de un gobierno tiene que prever los tiempos. Y hoy estamos inaugurando esto y diciéndoles a los vecinos de Cardal 25 de agosto independencia 25 de mayo es que ya empezamos a reparar la ruta 77 de 25 para acá y espero que antes que se enojen a fin de año poderla inaugurar que va a ser una ruta que se va a transformar como otras rutas en este país en características de rutas primarias de confort de calidad de seguridad vial como nunca se tuvo. Eso también es planificar el desarrollo. Y eso también es dar la cara y decir que los tiempos hay que planificarlos porque no es caprichoso que haya quedado para atrás la ruta. Es necesario porque cuando tenemos un movimiento de vehículos para la construcción de la vía se hacía más que necesario esperar que terminase esto y arrancar en lo otro. Y es lo que estamos haciendo. Muchos de los que visitan recorren el país y han visto un país en movimiento, un país en construcción, en un país que piensa en grande y el transporte del Uruguay tiene mucho para crecer al igual que nuestra producción y al igual que el crecimiento que todos anhelamos que en el Uruguay sea constante y permanente. Es una meta, es un objetivo. Créanme que no está lejos y que el camino está trazado. Simplemente hay que transitarlo y es lo que estamos haciendo desde el primer día. vaya si tenemos cosas por delante. Muchos cerrando un periodo de gobierno con el presidente siempre vemos los días que quedan de este gobierno. Pero simplemente para estar tranquilos que estamos cumpliendo que estamos cumpliendo etapas sabiendo que además hay otras que no van a poder quedar inauguradas pero que hay un rumbo y que están planificadas. Esa es nuestra tarea en este tiempo en este tiempo de gobierno. Terminar muchas de las que ya están en ejecución. Avanzar en otras y proyectar lo que entendemos debe suceder con estudios de distintas consultorías y apoyos también de muchos de ustedes que nos acercan permanentemente. Esa rumba en Uruguay está claro y eso nos permite hacernos sentir a todos orgullosos del país en que vivimos. Acá tenemos las mejores condiciones para que miren Latinoamérica y el Mercosur en particular. Tenemos un país chiquito que ubicado en forma estratégica geográficamente rodeado de agua con desarrollos en marcha ferroviarios desarrollo vial desarrollo fluvial mejoramiento de puertos aumento de calados todo eso hace a un solo objetivo que es que además de que confíen en nosotros en la estabilidad política y jurídica también tengan claro que este gobierno se ha preocupado por mejorar la competitividad y lo dije en algún momento cuando estaba la Ministra de Economía presente cuando se habla de mejorar la competitividad hay dos caminos uno es este mejorar la conectividad y reducir distancias para que la producción llegue a destino a menores precios y otro sin duda es la eficiencia del Estado en la construcción y en las decisiones que se toman para que el Estado pueda ser eficiente en el gasto público y es también lo que estamos haciendo no lo podemos resolver ni en tres años ni en cuatro y menos con dos años de pandemia pero tenemos claro que este es el camino y creo firmemente que todos quienes estamos acá tenemos que tenemos alguna responsabilidad política entendemos algo similar podrán haber matices pero en el trazo grueso el camino es uno un Uruguay próspero de desarrollo y por sobre todas las cosas pensando en las nuevas generaciones que nos están mirando y queremos decirle al país a la región y al mundo que acá estamos de pie transitando y con una perspectiva hacia el futuro que nos llena de ilusión muchas gracias buenos días para todos es un gusto estar de nuevo en Florida saludar a Guillermo estaba contando que la vez número 17 que estoy que soy presidente acá es la segunda vez que estoy en Cardal hace poco tiempo vinimos a inaugurar reinaugurar la plaza de deportes inaugurar la piscina algunos que vinieron por algunas rutas que no conocían vieron las viviendas en Villa Independencia son 19 inauguramos hace unos meses 26 esa es el 7 de mayo a las 11 para que el que tenga un ratito puede venir pasaron por una central eléctrica que la empresa también está terminando y vamos a inaugurar y cuando José Luis nos planteaba de esta inauguración y elegía a Cardal se dijo aquí por temas que hacen ahora mismo me vino a la mente una escena creo que es del año 2007 un día feo como hoy en la fiesta nacional de la leche un galpón yo venía caminando entre unas vacas solando bien grande y atrás había un resplandor y entre vaca y vaca había uno de los chiquilines seguramente de esta escuela sentado con una computadora del plan y se ha vuelto y me pregunta si yo sabía el precio de la leche en Nueva Zelanda puse cara de que sí no la tenía idea en ese momento y me hizo dos o tres preguntas y dice que genial está en Cardal en su pago está con lo que seguramente sus abuelos sus padres y por qué no él va a tener como actividad primaria que es la lechería y este chiquilín ya está sabiendo más que sus padres estaba sabiendo de hecho más que un político y creo que eso es parte del Uruguay histórico y que cada vez que pudo le agregó innovación porque ahora la innovación le llamamos la informática las tics la información en otros momentos era otra el tren era pionero el tren es sinónimo de civilización en las películas y en la vida real y por eso creo que esa imagen que me quedó grabada del 2007 hace muy mucho a nuestra vocación nacional y hace también a la razón por la cual estamos hoy acá voy a contar algunas anécdotas algunos hechos que no son no son reservados pero son privados pero lo quiero poner a vía de ejemplo me estaba tratando de acordar el año cuando la empresa UPM decide instalar la segunda empresa yo era o candidato la vez que perdí o senador no recuerdo bien el año y nos llevan a una oficina y bueno estamos tratando de instalar la segunda empresa me acuerdo que nos dijeron dónde iba a ser y por dónde pretendían sacar la celulosa a mí no me gustó el lugar elegido por bueno no importa lo que pasó es que el gobierno era otro que decidió la empresa o el gobierno decidieron esa estrategia esa táctica llegar al puerto de Montevideo hasta ahí por todos conocidos y lo siguiente que es que ganó otro gobierno y lejos de decir lo que se hizo está mal o no nos conformaba o no nos gustaba estaba la decisión tomada tenían sus argumentos y sus elementos y nosotros lo continuamos en el 2014 cuando me tocó ser candidato por primera vez dijimos algo que a algunos no les gustó pero hoy lo puedo decir con tranquilidad que si nos tocaba ser gobierno íbamos a seguir haciendo lo que se estaba haciendo bien íbamos a cambiar lo que se estaba yendo mal e íbamos a tratar de hacer las cosas que el Uruguay moderno el mundo moderno requería se dijo tanto por Alejandro como por José Luis que es cierto que nos encontramos con algunas cosas hoy repasaba se debían expropiar en teoría 250 padrones en 10 días y resultaron que eran más de 1000 se iban a afectar 270 servicios públicos y afectaron más de 2000 pero son propios de estas obras grandes que el gobierno tuvo que lidiar que el gobierno tuvo que negociar en una conformación nueva y distinta que Alejandro mencionaba empresas nacionales empresas extranjeras empresas de distintas especialidades que se conformaban en este consorcio y un gobierno nuevo que debió asumir lo que traía y modificar lo que se podía y después la tolerancia y la paciencia que también hablaba José Luis con respecto a la empresa UPM que en virtud de estas situaciones en virtud de la instalación de mesas que negociaban creo que tienen decenas de anécdotas yo cuando Alejandro se emocionaba dije se está emocionando porque tiene satisfacción barra y en negrita de mayúscula alivio porque la verdad que no fue fácil algunas cosas que me parecen bien interesantes de aquí ahora que porque yo creo que no es solo no es por ser inconformista sino que bueno si el Uruguay logró estar acá qué es lo que qué es lo que pasa qué es lo que vuelve a pasar yo creo que el uruguayo tiene devoción por el tren y estoy seguro que esa devoción en el ADN llevó a que los conflictos por el pasaje por determinadas ciudades y pueblos de alguna forma se atenuaran porque todo el mundo entiende que el tren es progreso ya está el sueño del tren de pasajeros seguramente sea el tren de pasajeros de cercanía por una cuestión de ecuación económica ya hay otras líneas planificadas de hecho algunas empresas ya han venido a hablar para llevar el tren hacia Salto algunos sueñan que la trocha de Rivera en el en el límite con Brasil pueda utilizarse para traer carga a ver Uruguay una vez más se está cumpliendo con que con su rol histórico que sea el centro donde la logística donde el transporte donde la innovación donde el respeto a las leyes donde la civilidad sea atracción para la región y para el resto del mundo y por eso creo que hoy es un hito importante me encanta que el Ministerio de Transporte haya sacado esta campaña hay que tener cuidado van a pasar ver pasar por sus pagos un tren cada cada poco tiempo agradecer a la confianza de las empresas agradecer a los que financian porque hay una planilla Excel hay avales hay garantías pero al final del día cuando la cosa está discutida está debida ¿qué es? es creer es confiar cuando capaz que los avales es ni capaz que cuando las garantías no es creer y confiar ¿y en qué se confió? se confió en un país se confió en una empresa y se confió en un gobierno que todos estaban alineados con vivir el día de satisfacción y de alivio que estamos viviendo hoy se confió en un país y se confió en un país